Nunca debes rendirte. Bienvenidos a la lieta del invocador. Debes estar alerta. Hámane cometer errores. Treinta segundos para los súbditos. Tengo claro mi destino. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. No descansaré. ¡Venga comandida! ¡Venga comandida! ¡Venga comandida! ¡Hazte un camino! ¡Hazte un camino! ¡Vamos! 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 ¡Hazte un camino! Tengo… ¡Primera sangre! La fuerza es más importante! Debes estar alerta ¡Huid, debiluchos! Nada de cometer errores Nunca debes rendirte Hazte un camino ¡Os mataré con mis manos! No descansaré Ha muerto un enemigo Tengo claro mi destino Tengo orden Nada de cometer errores Un poder sin igual Con una fuerza abrumadora Debes estar alerta Noxs ¿No se alzará? Noxs Se arrepentirán de enfrentarse Tengo orden Ha muerto un enemigo No toleraré la cobardía Ser destino de la verdadera fuerza Nunca debes arrepentirte Hazte un camino Tengo claro mi destino La fuerza es lo más importante Tengo órdenes Explota Ha muerto un enemigo Ha muerto una criada Tengo claro mi destino La fuerza es lo más importante Ha muerto un enemigo Ser destino de la verdadera fuerza Explotaré toda la vida No toleraré la cobardía Hazte un camino Ha muerto un aliado ¡Huy, debiluchos! Debes estar cerca Noxus se alzará Nada de conceder errores Nada de conceder errores Tu equipo ha destruido una torre A muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Tu equipo ha destruido una torreta Debes estar alerta Nunca debes rendirte Ha muerto un enemigo Tengo claro mi destino Nada de cometer errores Tengo órdenes Ha muerto un enemigo Destrucción Rachas y asesinatos La puerta es lo más importante Se arrepentirán de enfrentarse a mi La puerta es lo más importante Ha muerto un enemigo Tu equipo ha destruido una torreta No descansaré Ha muerto un enemigo Imparable Asesinato doble No toleraré la cobardía Nunca debes rendirte Tu equipo ha destruido una torreta Tengo órdenes Ha muerto un enemigo Tu puerta es lo más soportable Dominación Con una puerta abrumadora Sea Debes estar alerta Os mataré con mis manos Si Un enemigo Si Con un enemigo Si Aparece ¡Gracias! 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 ¡Te han matado! ¡He fallado! ¡Asesinado doble! ¡Gracias! Tengo claro mi destino. ¡No descansaré! ¡Gracias! 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 ¡Ha muerto un enemigo! Tengo claro mi destino. ¡Os mataré con mis manos! ¡Se acabó! ¡Asesinado doble enemigo! ¡No! ¡Debes estar bien! ¡Debes estar bien! ¡Tu equipo ha destruido una carrera! ¡No! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡ facing tierra! ¡No lo hay! ¡No! clubs de lógic cdt! ¡No es así! ¡No es así! ¡Ez día! ¡92 millón! ¡En donde lo podemos conseguir! ¡El enemigo! ¡Suscríbete! La fuerza es lo más importante Tu equipo ha destruido una torre Hazte un camino ¡Nunca debes rendirte! Noxus se alzará Tengo que... ¡Suscríbete! 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 ¡Exesinato doble! Aniquilados Ha muerto, una criada Estaré justo bajo tu silencio Tu equipo ha destruido una torre Te han matado Tu equipo ha destruido un inhibidor No descansaré No descansaré No descansaré No descansaré No descansaré Hace por tu caso Debes estar alerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!